¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy ese amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este videito del piso número 24 de la torre de pruebas, en el cual llevaremos este equipazo, el equipo de van del purgatorio y pues van vida daño crítico, ataque defensa, digo vida defensa, vida defensa y vida defensa igual, aquí nada más es igual, como en el piso anterior, nada más atacar y atacar y si sacamos la ulti chido y si no tratamos de sacarlo y si sacamos la ulti hay que rogar a dios porque nos salga un seguido crítico, ¿vale? Llamamos comida de vida y el set del trío de Inhalar 3, y ya está, ¿vale? Espera, 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 espera. Estos últimos pisos no han sido tanto desafío como algunos no fueron, como el piso de ruin, ese piso de ruin, ufff, sacamos las canas verdes. Vamos a atacar con tu y dos, con tu y dos y con Arturo, si se nos cuenta ahorita una carta, nos servirá bastante. Nos deshacemos de cartas de tu y dos, y ya movemos la verdad. La paciencia es tremenda, ¿eh? Bien, 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 bien. Ahorita vamos a atacar, una vez, nos notamos el bujo y empezamos a atacar y solamente ponemos la carta de Arturo para que le peguen a él, no le peguen más a tu y dos. Vamos a atacar. Me temía que fuera a pasar algo así, por eso le puse al van, digo al Arturo, ¡uy! Oramos, por un crítico, ¡no metro crítico! Bueno, se murió quien se debía de morir, ¿no? Bueno, pues bueno, este fue todo el show para poder hacer esta torre. Bueno, las recompensas están bien, estos cinco pendientes nos van a ayudar mucho para lo que son ahorita sacar más personajes a nivel 100. Y todo lo que me hacen es bueno, sinceramente, aquí en este juego. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este videíto, ahí están las redes sociales para que se puedan pasar a cualquier contenido que hacemos. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. ¡Sale! 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 ¡Sale!